En cuanto a nuestra propuesta, es algo que ya venimos elaborando con Lila desde hace tiempo. Hace aproximadamente, comencé a dar charlas en el año 2011 o 2010 aproximadamente. Y bueno, hemos ido recibiendo invitaciones vinculadas al café científico, a personas que están muy comprometidas con la divulgación científica. Y con el paso del tiempo hemos ido amoldando nuestra propuesta a distintos niveles educativos. Con respecto a la información que podemos llegar a brindar a los chicos, tratamos de mostrarles que no únicamente se puede obtener información a partir del escrito o del material cultural, sino que también los huesos, en este caso los restos óseos humanos, tienen mucha información para brindarnos. Y actualmente, en su equipo de investigación, ¿en qué líneas están trabajando? ¿Cómo están implementando estos conceptos? Bien, con respecto a las líneas de investigación, estamos todos enmarcados dentro de la bioarqueología. En cuanto a mi temática específica, es la paleopatología, que es el estudio de las enfermedades que afectaban a las poblaciones, a los antiguos pobladores, o sea, poblaciones antiguas. En el caso de Lila, ella también está más vinculada con respecto a aspectos paleodemográficos, como era la estructura demográfica de las poblaciones que nosotros estudiamos. Y también hay otros integrantes que están estudiando aspectos vinculados a la dieta, o sea, de qué se alimentaban, cuáles eran los ítems alimenticios que mayormente consumían, la movilidad, o sea, si permanecían en el mismo sitio desde el nacimiento hasta la muerte, o si a medida que iban pasando los años iban trasladándose por distintos territorios. Se trata de abordar desde distintos flancos un mismo material para, de este modo, digamos, obtener la mayor cantidad de información posible.